Y yo creo que esto es un poco una situación cantada. Nosotros ya vimos a Capriles en la última elección parlamentaria, en la del año 2020, inscribiendo candidatos por otra tarjeta que el gobierno le ha permitido inscribir ante el Consejo Nacional Electoral, que no es la de Primero Justicia, tratando justamente de ir preparando el terreno para un partido en paralelo. Entonces, yo particularmente lamento mucho si esa es la decisión de Capriles, porque creo que Capriles políticamente nació en Primero Justicia y políticamente ha sido un líder exitoso en Primero Justicia. Y separarse de Primero Justicia lo coloca, digamos, en una situación muy complicada políticamente porque lo coloca del lado de otros partidos que claramente han sido cooptados por el gobierno. O sea, un Capriles con un partido aceptado por el gobierno, que le permite participar políticamente, que le permite hacer vida política como si aquí nada hubiese pasado, termina convirtiéndose o termina colocándose en el mismo ranking, bueno, de otros actores políticos que terminaron reuniendo entre todos algo así como un 6% en la última elección presidencial. Mi sospecha es que si Capriles toma esta decisión, va a correr la misma suerte de esos otros actores políticos, lamentablemente. Entonces, creo que es una decisión que todavía está a tiempo de pensársela, esperemos que la medite, pero si la toma, creo que el gran perdedor, más allá de Primero Justicia, creo que es el mismo. Y creo que son quienes sigan en una aventura de esta naturaleza, porque lo que no puede pasar hoy con un partido político es que sencillamente decida pasar la página como si aquí no hubiera pasado nada y continuar con su vida político-electoral como si aquí no hubiera pasado nada. Entonces, creo que al final esto termina revirtiéndose en su contra si esa es la decisión. Gracias.